En algún momento, ellos fueron personas viviendo en plenitud. Los fundadores de una familia, hombres y mujeres productivos. Pero para muchos, estos días quedaron en el recuerdo. Pues hoy, en el ocaso de su vida, sufren del maltrato y el abandono. Por supuesto, el tema de los adultos mayores tiene que recuperar, en la opinión pública, una nueva visibilidad. Porque hay que apartarse de una visión romántica, según la cual el adulto mayor simplemente es el beneficiario del afecto o beneficiario de las políticas sociales. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, uno de cada seis ancianos sufre algún tipo de abuso. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de México, estima que entre el 60 y el 80% de los adultos mayores tienen algún tipo de vulnerabilidad económica, jurídica o afectiva. Ustedes pueden ayudar a una persona mayor, muy mayor, que prácticamente está abandonada. Le explico, tiene un hijo, nada más. Hay veces que viene del lunes a jueves. Luego pasa viernes, sábado, domingo y a veces hasta el lunes y no se para por aquí. Ella tiene más de 29 años. Está sucia, como no tiene una idea. Yo soy una vecina de aquí del andador. Otra vecina le trae al mediodía algo de comer. Es muy rejera, muy reverde. No se deja dañar. La ropa que está totalmente sucia. A veces se sale descalza. Apúrate, no te ensucies. ¿Por qué eres tan lento? ¿Por qué eres tan necio? Frases así que se utilizan. Y yo creo que a veces la gente lo hace sin saber que están lastimando. Algunas veces sí, lo saben. Pero a veces ni sabemos que con esas frases o con actitudes podemos estar lastimando la autoestima. Yo diría que entre los 70 y los 75 años de edad es un grupo específico, un grupo etario específico, donde es especialmente vulnerable el adulto mayor. El maltrato de negligencia y omisión de cuidados específicamente ocupa el 28%, el psicológico 27%, que incluye este que le digo simbólico, psicológico simbólico, maltrato físico 23% y maltrato económico 10%. Si bien el maltrato a las personas de la tercera edad continúa siendo uno de los tipos de violencia menos abordado, esfuerzos como la tipificación del delito de maltrato a los adultos mayores en el Código Penal Federal, la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores y líneas de denuncia se suman para visibilizar y dar una posible salida a este problema social. Porque primero pareciera que es el adulto mayor que, empoderado, hace una llamada y reclama la atención del Consejo Ciudadano o de una autoridad. Yo diría que alrededor del 55% de las llamadas son realizadas a veces por personas distintas del adulto mayor. No la bajarían, el deja de nota, de difícil, de sorpresa, o de... Ella es una señora mayor, de hecho, pues ella le hace el que hacer a ella todo el mundo, todas las cosas que ella debiera de hacer, es que su mamá se la deja. Sí, de hecho, ella le tiene mucho miedo, tiene mucho miedo. y si ustedes, por ejemplo, quieran preguntarle algo a ella o decirle de esto, ella no va a ser más contenta, por mi mismo nieto. Pero es un maltrato ya psicológico muy bonito. Cuando la violencia ocurre dentro de la familia, cuando el maltrato ocurre ahí, es bien difícil que un padre pueda denunciar a un hijo, porque se deja llevar por lo emocional. Es mi hijo, sí, él es mi hijo, él es mi hija y no tengo a nadie más. De enero a la fecha tenemos 568 reportes de maltrato del adulto mayor. Estimamos nosotros que, como ocurre con otros temas, los reportes son una mínima proporción de las llamadas que se realizan, que a su vez son una mínima proporción de una problemática que existe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!